¿Qué tal familia del K-Pop? Hoy les traigo una historia que tiene a todo el army moviendo sus detectores de misterios, y es que nuestro querido RM de BTS nos ha dejado a todos con una gran interrogante. Así que prepárense porque vamos a desentrañar este curioso suceso que tiene a los fans creando teorías por todos lados. Imagínense estar tranquilamente revisando Instagram y de repente ¡boom! Aparece una actualización de RM. Pero esperen, porque antes de que puedan tomar screenshot, la publicación desaparece como por arte de magia. Esto es exactamente lo que pasó el 18 de octubre, dejando a millones de army en todo el mundo preguntándose qué estaba pasando. Pero vamos a ponernos en contexto. Todos sabemos que RM, además de ser un artista increíble, es un verdadero amante del arte. Y justamente ese día, nuestro AIDEL había estado visitando el Museo de Arte Kansong en Daegu, uno de los lugares más prestigiosos para los amantes de la cultura en Corea del Sur. Como era de esperarse, RM quiso compartir esta experiencia con sus fans. La primera publicación que hizo era un carrusel de 16 fotos, cada una mostrando diferentes momentos de su visita al museo. Había fotos de exhibiciones, detalles arquitectónicos y, por supuesto, selfies que hicieron suspirar a más de un afán. Pero aquí es donde la historia se pone interesante. De repente, sin previo aviso, la publicación desaparece. Los ARMY entraron en pánico, las teorías comenzaron a circular, los foros se llenaron de especulaciones. ¿Había sido hackeado? ¿Pasó algo malo? ¿Era una señal secreta? La comunidad ARMY, conocida por su dedicación y atención al detalle, comenzó a investigar. Pero esperen, porque la historia no termina aquí. Minutos después, RM vuelve a subir las fotos. A primera vista, parecía ser exactamente la misma publicación, pero los ARMY, con sus ojos de águila, notaron algo diferente. Faltaba una foto específica, una selfie en blanco y negro que había estado en la publicación original. Y aquí es donde las teorías se pusieron realmente interesantes. Algunos fans comenzaron a analizar cada detalle de la selfie desaparecida y encontraron algo curioso, RM había hecho un corazón con los dedos en la foto. ¿Por qué sería esto un problema? Bueno, aquí es donde entra Hinn en la historia. Resulta que en un episodio reciente de Ron Hinn, nuestro World Wide Handsome había comentado algo que podría explicar todo este misterio. Hinn mencionó que hacer corazones con los dedos en las fotos era algo pasado de moda, algo que ya no se usaba. Y conociendo el sentido del humor de los miembros de BTS, esto podría explicar por qué RM decidió eliminar esa foto específica. Pensemos en esto por un momento. RM, quien siempre ha sido conocido por ser el intelectual del grupo, el amante del arte y la cultura, ¿estaba preocupado por parecer anticuado por hacer un corazón con los dedos? Esto nos muestra un lado muy humano y adorable de nuestro líder, ¿no creen? Pero vamos más allá. Esta pequeña acción nos dice mucho sobre la dinámica entre los miembros de BTS. Incluso estando ocupados con sus actividades individuales y el servicio militar, siguen pendientes unos de otros, incluso de detalles tan pequeños como los comentarios sobre poses en fotos. Y hablando del Museo Kansong, ¿sabían que es uno de los museos más importantes de Corea del Sur? Fundado en 1938, alberga una increíble colección de arte y antigüedades coreanas. El hecho de que RM eligiera compartir su visita a este lugar nos recuerda su profundo amor por la cultura y el arte, algo que ha demostrado constantemente a lo largo de los años. Esta no es la primera vez que RM nos sorprende con su pasión por el arte. A lo largo de los años, ha visitado numerosos museos y galerías en todo el mundo, compartiendo sus experiencias con ARMY y ayudando a muchos fans a desarrollar un interés por el arte y la cultura. Incluso ha realizado donaciones significativas a varios museos, demostrando su compromiso con la preservación y promoción del arte. Pero volviendo a la misteriosa selfie desaparecida, este incidente nos muestra algo más profundo sobre la industria del K-pop y las presiones que enfrentan los idols. Incluso algo tan simple como una pose en una foto puede convertirse en tema de discusión y preocupación. Esto nos hace reflexionar sobre las expectativas y estándares a los que están sometidos constantemente. Y no podemos ignorar el papel del ARMY en esta historia. La capacidad de los fans para notar el más mínimo cambio, para crear teorías y para apoyar a sus idols en cada momento es verdaderamente impresionante. Esta dedicación y atención al detalle es lo que hace que la comunidad ARMY sea tan especial y única en el mundo del K-pop. También es fascinante ver como algo tan pequeño como una selfie eliminada puede generar tanta conversación y especulación en la comunidad fan. Esto demuestra el nivel de conexión que existe entre BTS y ARMY, donde cada acción, por mínima que sea, es notada y analizada con cariño y curiosidad. Mientras tanto, RM sigue siendo RM, compartiendo sus experiencias, su amor por el arte y la cultura, y ocasionalmente dejándonos estos pequeños misterios para resolver. Su autenticidad y disposición para compartir momentos de su vida cotidiana es una de las razones por las que es tan querido por los fans. Y aunque puede que nunca sepamos la verdadera razón por la que eliminó esa selfie específica, esto nos recuerda que los idols, a pesar de su fama y talento, son personas como nosotros, que se preocupan por cosas tan simples como parecer anticuados en una foto. Esta historia también nos muestra como las redes sociales se han convertido en una ventana a la vida de nuestros idols favoritos, permitiéndonos ser parte de sus experiencias diarias, desde visitas a museos hasta pequeños momentos de dudas sobre qué fotos compartir. Y mientras RM continúa compartiendo sus aventuras en el mundo del arte y la cultura, los ARMY seguiremos aquí, apoyando cada paso, analizando cada detalle, por supuesto, creando teorías sobre cada publicación misteriosa que aparezca y desaparezca de sus redes sociales. Porque al final del día, estas pequeñas historias, estos momentos aparentemente insignificantes, son los que nos mantienen conectados con nuestros idols favoritos, recordándonos que detrás de las luces y el escenario, son personas reales con preocupaciones y dudas como todos nosotros. Así que familia, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que RM realmente eliminó la foto por el comentario de Hinn sobre los corazones con los dedos? ¿O piensan que hay otra razón detrás? Déjenme sus teorías en los comentarios y no olviden darle like si quieren más contenido sobre los misterios y curiosidades de BTS. Y recuerden, a veces las historias más interesantes son las que surgen de los momentos más simples. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y curiosidades del mundo del K-Pop. ¡Hasta la próxima!